¿A que alguna vez le han vendido alguno de esos productos milagrosos que iba a solucionar todos sus problemas? Y realmente le engañaron. Pero este es de verdad. Asiste a este podcast hasta el final y encontrarás la solución de todos tus problemas. El Santo Rosario. Conversando con los Caballeros de la Virgen. El Podcast Mariano. Muy queridos seguidores del canal de los Caballeros de la Virgen. Salve María. En este podcast trataremos un tema muy especial del cual ya hicimos un primero, este será el segundo, sobre el Santísimo Rosario. Pero así como San Bernardo dice que de María Nuncuan Satis, podemos decir que todo aquello que nos une a la Santísima Virgen también nunca será dicho demasiado. Sobre todo de este instrumento que ella escogió para acercarnos cada vez más a ella que es el Santo Rosario. Y tenemos hoy muy especialmente como invitado de honor al Padre Manuel Rodríguez, que es una alegría enorme tenerlo aquí con nosotros. Pues para la alegría es mía, señor Otati. Es que hablar de la Virgen es una alegría siempre. Sí. Entonces me quedo muy contento de estar ahora pudiendo compartir este ratito para charlar y hablar de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida en los heraldos, en los Caballeros de la Virgen. Y después el Rosario tiene un beneficio primordial para nuestra vida, porque como dice el Divino Maestro, que hay que juntar tesoros para el cielo. Es el mayor tesoro que podemos juntar para el cielo, que la mayor perla podemos decir así que es el Santo Rosario. Hay santos que dicen, si yo hubiese rezado un Ave María más, tendría un lugar en el cielo más alto que... Sí, pero no solamente para llegar al cielo, es también para tener la alegría, la satisfacción de hacer bien las cosas aquí en la Tierra. Exactamente. Porque, mire, sin el Rosario, yo se lo digo a todos los que nos están escuchando, por favor, sin el Rosario ustedes nunca van a conseguir la excelencia en aquello que hagan. Nunca, es impresionante. Y con el Rosario lo van a conseguir fácilmente. Y hay varios casos, ¿no? En la vida de los hombres, como el Rosario es una solución de problemas impresionante, cuando todo parece sin solución, cuando no hay escapatoria, el Rosario abre una brecha en la cual todo tiene solución. Esto es así, pero vamos, es algo increíble. O sea, por los testimonios que uno tiene aquí en la iglesia de la Virgen de Fátima, que es la Virgen del Rosario, pero que es cuando se apareció en Fátima. Eso es la cantidad de gente que dice eso. O sea, cuando empezó a rezar el Rosario, listo. Ahí sí, ahí empezó a llevar en serio la vida familiar, matrimonial, cambió, cambió. Pero antes de rezar el Rosario lo había intentado muchísimas veces y no había conseguido. Entonces vamos a hablar sobre ese instrumento bellísimo de la Santísima Virgen. Y una vez más que estamos en el mes del Rosario, ¿no? En octubre. Ah, es verdad, estamos en el mes del Rosario. Exactamente, sí. Por la Virgen del Rosario de Lepanto, ¿no? Exactamente. Porque el 7 de octubre, es el mes del Rosario, porque el 7 de octubre es la Virgen del Rosario y fue el día de la batalla de Lepanto. Impresionante. Que San Pío X atribuyó a nuestras ciudades victorias a nuestras ciudades del Rosario y porque él mandó a rezar el Rosario y que se pusieran, se formaran cofradías del Rosario en todas las parruquias cristianas. Impresionante. Y fue gracias a la oración de San Pío V que se consiguió toda la victoria del Papa. Que el primer Papa dominico de la historia. Ah, ¿sí? ¿En San Pío V? Sí, claro. Impresionante. Impresionante. Y fue por eso que la condición que puso para ser Papa era seguir usando el hábito dominico en el Vaticano, en el Palacio de los Papas. Y entonces dijimos, bueno, está bien, entonces si no quieres usar el... porque el Papa se vestía como el resto de los cardenales y todo. Ah, interesante. Y entonces él pasó a vestirse de blanco. Hay que comenzar a vestirse de blanco. Y claro, quedó tan marcado así el pontificado de él que a partir de San Pío V todos los papas ya se empezaron a vestir con la sotana blanca. Impresionante. Entonces podemos comenzar ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí. Porque el día 7 de octubre es el día del Rosario de Lepanto, de la Virgen del Rosario de Lepanto. Sí. Y es impresionante porque, conociendo un poco la historia ya desde el Antiguo Testamento, como siempre una batalla, quien vence la batalla es aquel que está unido a Dios. Por ejemplo, vemos cuando Josué estaba luchando, en el Antiguo Testamento con el pueblo elegido. Sí. Y los venció la batalla porque Moisés estaba en el alto de la montaña, con los brazos extendidos, orando a Dios. Y por esa oración se alcanzaron el triunfo de la victoria. Y cuando bajaba los brazos, perdían los judíos. Impresionante. Impresionante. Los israelitas perdían. Entonces tenía que sostenerle todos los brazos así para ver la importancia de la oración continua. Exactamente. No es así que, no, yo ya le pedí a Dios y ya está. No. Él quiere que nosotros perseveremos en esa oración continuamente. Y en esos casos sobre todo, en peligro especial y tal. Y fue en eso lo que pasó en Lepanto, ¿no? Porque la cristiandad estaba siendo amenazada por los musulmanes, ¿no? Que querían destruir con la religión católica. Estaban ya listos para... Sí, el Mehmet II era el sultán en aquella época y había decidido convertir a San Pedro del Vaticano, que era la iglesia que acababa de ser construida. Hacía muy poco tiempo se había construido. Por el Pablo V. Y era famosa en el mundo entero, la iglesia más grande del mundo, etc. Y este Mehmet II había dicho, a esa iglesia, ese edificio, yo lo voy a convertir en la cuadra de mis caballos, donde yo voy a cuidar a mis caballos. Solo que ahí, claro, estuvieron en la batalla, digamos, como José, que fue a cargo de don Juan de Austria. Y ellos vencieron la batalla porque había gente rezando el rosario en la confraria hecha por... Por todas partes estaban rezando el rosario. Exactamente. Entonces, eso obtuvo la victoria. Sí, y es más o menos por esa época también que se predica muchísimo para evitar que los católicos cayeran en el protestantismo. También se predica muchísimo el rosario y se fomenta que las personas se entraran en la cofradía del rosario para comprometerse a rezarlo todos los días. Por una de las partes. Entonces, ve a toda la lana del arroz y varios santos de la época predicaban el rosario constantemente y fue el gran arma que tuvo la iglesia, tanto para frenar a los musulmanes como a los protestantes. Claro. Y eso fortaleció la vida cristiana de una manera. Sí. Y una prueba, digamos, totalmente concreta que demuestra cómo fue el rosario quien obtuvo la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto. Es que las propias crónicas de los musulmanes cuentan que apareció una señora en el cielo, ¿no? Con un niño que era la Santísima Virgen y el niño estaba con una especie de instrumento que era el rosario y cogía las pepitas del rosario y las lanzaba a los barcos enemigos y eran como que bombas que caían y de hecho por eso vencieron la batalla. Y están las crónicas de los árabes. Imagino. O sea, es como el rosario es fundamental en la vida del católico durante la lucha. Y bueno, antes de comenzar, Padre, yo quería sacar algunas dudas porque hoy en día escuchamos muchas veces, bueno, el rosario es una fantasía, el rosario es una repetición de palabras nada más. ¿Cuál es la importancia del rosario? Bueno, antes de eso, fíjate, que estaba hablando del rosario como arma y tal y cual. Sí. Eso es muy interesante pensar cómo fue que David derrotó a Oliad. Es una cosa muy curiosa porque le dieron una espada y una armadura, armas poderosas, fuertes, pero él las rechazó porque no tenía fuerzas para llevarlas. Entonces el pobre no aguantaba con tanta cosa y tal. Y él prefirió enfrentarse al gigante, a Oliad, con una onda, que una onda tiene un parecido con el rosario, que es una cuerdita que va y viene, ¿no? Es verdad, sí. Tiene un parecido con el rosario. Y cuenta el relato que agarró cinco piedras. Sí. Y qué curioso, ¿no? Cada misterio del rosario, cada rosario, los gozosos, tiene cinco piedras para meditar. Los cinco gozosos, los cinco tal. ¿Y dónde los recogió? En un río, ¿no? En el arroyo. Ah. ¿Qué es el arroyo? El arroyo, la palabra de Dios. Es el agua viva de la palabra de Dios. Impresionante. Él fue allí a recoger las piedras, que son los misterios para meditar. Entonces, es muy interesante. Sí, claro, ¿no? Y fue una victoria rápida y sencilla. Es un arma. Es un arma, pero fíjese, él la usó, él agarró la onda, o sea, agarró el rosario, agarró el misterio y ¡shum! Y fue certero. Y fue certero y derrotó al mal, que estaba representado en el... Cualquiera de nosotros que agarra el rosario con ese espíritu así y de meditar los misterios de la palabra de Dios y tal, derrota al demonio que le está atacando en ese momento o consigue arrebatarle al demonio algún triunfo que estaba queriendo conseguir. Y padre, me pareció muy bien que se dijo cualquiera de nosotros, porque David, digamos, estamos viendo, es un joven, tenía 17 años, ¿no? No, creo que menos tenía, y no tenía fuerzas para llevar armas pesadas. Entonces, fue de una manera simple y sencilla, como un pastorcito, digamos. Y contra un monstruo que era Goliat con... Sí, que toda armadura, con no sé cuánto, con fortísimo. Entonces, cualquiera de nosotros con el rosario conseguirá grandes victorias. Y se me hace recordar una frase muy bonita de un santo que decía que la oración, podemos aplicar el rosario, es la fortaleza del hombre y la flaqueza de Dios. Porque es cuando Dios se deja convencer y da, ¿no? Y el rosario es la oración que más pide nuestra señora que recemos. Tiene razón. O sea, evidentemente que la santa misa es la fuente de todas las gracias y todo. Pero el rosario es como que la que tenemos más a mano, aunque no haya un sacerdote, aunque uno no está en la iglesia, puede rezar el rosario. Uno está en el auto, puede rezar el rosario. En el colectivo, en el autobús, está andando por la calle, está yendo a las compras, va rezando el rosario. Es un arma súper versátil. Exactamente. Se adapta a cualquier situación o cualquier momento. Además, si uno no tiene tiempo de rezarlo completo, pues no pasa nada de rezar. Cada misterio es suelto. Sí. Y un misterio rezado con calma y tal. Tres, cuatro minutos, uno ha hecho una meditación, ha rezado el Padre Nuestro, pero el Ave María son las oraciones más poderosas y las más notables de la fe cristiana. Y el Gloria también, alabado a la Santísima Trinidad. Es completísimo, es completísimo. Y hay que rezar el rosario, digamos, meditado, porque el rosario tenemos que dejar lo mejor para Dios y el mejor horario del día para hacer el rosario, como ha sido nuestro formador, el doctor Plinio. Claro, lo ideal es eso. Sí, es que podamos rezarlo todo seguido y bien. Él escogía el mejor horario del día. Dice que tiene que ser después del descanso, para que después que esté descansado pueda rezar el rosario bien meditado. Claro, exactamente. Y sin interrupciones, ¿no? Sí. Por eso no quería que hubiera ningún teléfono. En la época no había... Ah, bueno, ya empezó a haber celulares, sí. Y él no... Le querían regalar uno para llevarlo en el auto. Y yo dije, no, jamás, porque si no me van a interrumpir el rosario. Muy bonito. Ah, y bueno, y para ver eso que decíamos al principio, que uno quiere que su vida adquiera una solidez, una... O sea, que la vida familiar, el matrimonio, empiecen a funcionar de otra manera, más estable, sin estas crisis que son tan comunes hoy en día. Sí. Mire, rezar el rosario, porque el doctor Plinio decía que él, claro, nos había enseñado a amar la Eucaristía, nos había enseñado a rezar el rosario y tal, pero decía que la perseverancia en la vocación dependía más del rezo del rosario diario que de la propia Santa Misa de la Comunidad. Impresionante. Porque hay un misterio que hay en esa oración que nos une más estrechamente al cielo como de una manera más firme, ¿no? Y entonces él decía, si todos los caballeros de la vida y generales del evangelio en el mundo entero dejáramos de asistir a misa una semana, ¿no? Imagínese. Terrible. Solamente el domingo, o sea, en vez de cada día, solo el domingo. Pero entre semana no asistiéramos. Sería algo terrible, grave. Y un golpe para toda la vida espiritual y tal de todos nosotros. Exactamente. Dice, pero yo temería más que dejáramos, que todos dejaran de rezar. Tres días el rosario. Tres días. Tres días el rosario. Yo creo que no perseveraríamos. Impresionante. El rosario tiene eso, ¿no? Dice que es una meditación de la vida de Jesús, de María, de San José. Sí. Y de todas las escenas principales del evangelio. Entonces, eso le da una solidez a la vida espiritual. Una capacidad de enfrentar las dificultades diarias, ¿no? Con una fe, con una confianza y tal, que no tenemos si no rezamos. Y por eso fracasa tantos matrimonios, tantos consagrados que abandonan la vocación, sacerdotes que abandonan la vocación. Pregúnteles por qué dejaron un rosario. Primero, empezaron a dejar de rezar el rosario. Después ya no rezaban el oficio divino. Y después ya ni celebraban misa. Y después ya... O sea, podemos decir que el rosario es la base para las otras cosas, ¿no? Para dar solidez a todo. Sí. En nuestra vida. Ya nos damos cuenta que el rosario tiene suma importancia, ¿no? O sea, no es solamente una recitación de ave maridas repetidas y ya, ¿no? Es aquello que nos une con la Santísima Virgen, con el cielo. Exactamente, exactamente. Y el que diga que no, es un mentiroso. Y dice, ¿por qué? Porque es verdad. O sea, todos estos protestantes y tal, que hablan contra el rosario, y tú dices, no, porque nosotros meditamos, nos unimos directamente al cielo. Pero, disculpe, y el rosario que es mucho mejor, porque además lo hacemos de acuerdo con una técnica, digamos, que fue enseñada por la propia Virgen Santísima. Exactamente. Y después nos enseña el propio San Luis María, que es, si nuestro Señor Jesucristo vino al mundo por miedo de María, y ni los profetas ni los patriarcas fueron capaces de traer al Mesías, solo ella, es por ella que nosotros llegamos a Jesús. O sea, no hay otro camino, ¿no? Porque, no, yo voy a llegar directamente a Jesús. Bueno, sí, no, eso es evidente. Es como querer atravesar un río sin un puente, un río caudaloso, súper... No, porque yo soy capaz de saltar el puente de un tirón, así, ¿no? Pasa el primero a estrecharse, ¿no? Sí. Yo estaba, antes de empezar la conversación, estaba leyendo un testimonio muy bonito de César Falcón, que fue educado en un ambiente católico, ¿no? Lo que pasa es que después se alejó de todo eso, incluso se metió en los pentecostales. Y tal y cual. Entonces, él decía que intentó por todos los medios quitarse cualquier tipo de recuerdo de lo que había sido su formación católica en su familia, entre ellos el rosario. Entonces, dedicaba a ver programas contra la devoción a la Virgen, estos peroratas de estos pastores contra la devoción a la Virgen, y no sé qué, y no sé cuánto. Y porque él estaba convencido realmente de que las apariciones marianas eran cosas del demonio, que en realidad el que aparecía era el demonio, que hacía los prodigios, estaba convencido de eso, ¿no? Y dice, aunque, y un día estaba en la casa, llevaba años ya en esto, estaba en la casa y se puso a ordenar cosas antiguas que tenía, tal. Y ahí le aparecen unos cromos, una estampita, una estampita antigua que estaba por medio de sus cosas y tal, de la época que cuando era católico, y estaba escrito en la estampita, estaba escrito una imagen de nuestro Señor, y estaba escrito, dice, y dice, te pido que ames a mi madre como yo la amé. Y ahí el hombre, ¡ah! No, no. Presionante. Él quería seguir a Jesús, no sé qué. Y ahí Jesús le pide que ame a su madre como a ella. Me hacía clarísimo. Sí. Él dijo, no, para mí eso fue como una bomba atómica. Y dice, todos mis perjuicios que había intentado por todos los medios adquirir contra la devoción a la Virgen, explotaron y desaparecieron. A partir de ese día, claro, volvió a la iglesia, empezó a rezar el rosario y se ha convertido en un gran propagandista del santo rosario. Qué bonito. Sí, muy bonito. Y digamos, es como nuestro Señor Jesucristo, Amos, Madre Santísima, algo muy bonito para considerar es que Dr. Pino nos enseña que, claro, nuestro Señor Jesucristo, Él para hacerse hombre, Él se hizo como que esclavo de la Santísima Virgen. Porque dice un bebé, cuando está en el vientre materno, es dependiente de su mamá. Tal cual, sí. O sea, podemos decir que es un esclavo, ¿no? Sí, él va donde va la mamá. Sí, él come lo que la mamá hace. Claro. Todo, todo, todo. Y Él se quiso hacer dependiente de la Santísima Virgen, ¿no? Qué bonito. Muy bonito. Es muy bonito. Entonces, el que reza el rosario, aprende de Jesús a amar a su madre, a ver todas las cosas, ¿eh? Y, bueno, no solo eso, sino es que, fíjense, el Evangelio y todos los relatos del Evangelio, toda la Sagrada Escritura, tiene varios grados de profundidad. Y, en realidad, es infinito lo que nosotros podemos aprender de cada pasaje del Evangelio. Porque una cosa es cuando a un niño, pues, se le enseña lo que es la Navidad y queda feliz y contento y monta el pesebre en casa, el Belén y todo eso. Otra cosa es cuando ya somos mayores y meditamos el misterio en el rosario, por ejemplo. Y uno empieza como que a descubrir varias capas de profundidad en el misterio, varias lecciones cada vez más profundas. Y eso es lo que nos hace crecer en la unión con Dios. Esa meditación es que en la cual Dios se va revelando cada vez más. En esas palabras del Evangelio vamos descubriendo más cosas de Él que al principio no conocíamos. Y eso es el rosario. Y eso, claro, se puede hacer por esfuerzo, digamos, a la persona del esfuerzo. Pero si uno reza el rosario, de repente, le digo, aparecen ciertas ideas en la cabeza que es el Espíritu Santo. Y uno de repente da un salto. Comienza a volar, ¿no? Empieza a volar, a volar. Y sin esfuerzo es llevado a una unión mucho más alta con el corazón de Jesús, con el querer de Jesús, de la Virgen. Y digamos, el rosario meditado siempre tiene un aspecto nuevo, ¿no? No es solo detenerse en recitar al Ave María y pensar en el Ave María. No. Se puede meditar cada misterio. Y aspecto que le llama la atención en el momento, ¿no? Sí. El único límite del rosario, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Nuestra imaginación. Interesante. Sí. O sea, nuestra imaginación es el único límite. No tiene límite. Sí, por eso esa gente que dice que se aburre el rosario, que no tiene imaginación. Es una aburrida, ¿no? Es una aburrida, gente aburrida. Porque el rosario es entretenidísimo. Sí, claro. Es al contrario. Y después, ¿cómo meditar el rosario? No es una pregunta que se puede hacer. Y Dr. Frío y el monseñor nos enseñaron que es muy simple. Es solo dejarse llevar por el ministerio que está meditando y pensar, mire, ¿cómo será que eran, no sé, las manos de la Santísima Virgen cuando San Gabriel se le apareció? ¿Cómo será que se apareció San Gabriel? ¿En qué momento? ¿A qué horas? ¿San Gabriel será que estaba vestido, no sé, del color en que estaba vestido? Sí, todo, todo. Sí. ¿Cómo fue el gesto que hizo cuando dijo, Dios te salve, María? Exactamente. Llena eres de gracia. ¿Cómo fue el tono de voz de él? Podemos imaginar todo. La imaginación está para eso, ¿no? Sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y es muy, muy bonito pensar cómo Dr. Piño meditaba en esos misterios, ¿no? Por ejemplo, de la anunciación. Él imaginaba que la conversa que tuvo San Gabriel con la Santísima Virgen no fue una conversa despachada de dos minutos. Ah, sí. Claro que no. O sea, no fue un correo, un mensaje, un mensajero. Claro, en el evangelio está todo así súper resumido, súper pequeño, cortado. Sí, sí. Y no, él imaginaba que podría ser, no sé, nueve horas. Sí. Porque era el momento auge de la historia. Claro, y además cada palabra que decía el ángel, nuestra señora la recibía y la meditaba. Porque le dice, Ave María, Ave, Ave es Eva al revés. Ah, es verdad. Por ejemplo, esa cosa así, ¿no? Sí. Entonces tú, ¿qué es esto, no? Qué curioso. Dice María, María era el nombre de ella, pero lo dijo con un tono de voz, con una expresión que significaba la plenitud de la luz, de la gracia. Y San Bernardo dice, ¿no? Que se dice que María significa estrella del mar. Estrella del mar, la luz que ilumina en la tiniebla, en el mar o en el... exactamente. Entonces, ¿qué quería decir con eso, no? Llena eres de gracia, plena eres de gracia. Y hay varios aspectos así, ¿no? Que nos podemos entretener. Estoy con la anunciación ya, solo que el tiempo ahora ya nos dio. Bueno, vamos a hacer un corte y después volvemos. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con ese bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de nación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios. Una imagen de Nuestra Señora de Fátima de un metro, dos medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Entonces, retomando el tema después de esta pausa, nos quedamos en la meditación del rosario y de la anunciación sobre Dios te sabe la María llena eres de gracia, el Señor está contigo. Paramos en el Señor y está contigo, Padre. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia, era lo que nos habíamos quedado, ¿no? Ah, de razón. Llena eres de gracia porque eso recuerda como el Espíritu Santo llenó a Nuestra Señora con todas sus dones, con todas las virtudes, de tal manera, con tanta abundancia, o sea, es que las derramó todas en ella. Impresionante. Entonces, ella, conforme nosotros rezamos el rosario, va dándonos esas gracias. Que ella misma recibió. Claro, o sea, llena eres de gracia. Nosotros no somos llenos de gracia. Sí. Entonces, al rezar esa oración, Nuestra Señora inmediatamente va desbordando esa plenitud de gracias que ella tiene en los que no tenemos, en los que estamos rezando el Ave María. Estamos meditando ese misterio. Nos da las gracias que ella recibió de acuerdo a ese misterio. Exactamente. Que estamos rezando. Es muy fenomenal. Muy bonito. Sí, claro. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. El Señor está contigo. O sea, el estar, cuando dice, revela esa alegría que Nuestra Señora tuvo en ese momento. Impresionante. De esa relación personal de ella con Dios. O sea, hasta el punto, hasta el punto de, habiendo sido elegida por el Padre. Dice, ser en ese momento tomada como esposa. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Señor está contigo. Es una relación plenísima, perfectísima, con la Santísima Trinidad. Y una alegría indescriptible. Como, doctor Pino dice que las mayores alegrías de los hombres fueron las de los místicos, ¿no? Que dieron a Nuestra Señora Jesucristo. Por ejemplo, una Beatriz Catalina Emery que vivió toda la vida viendo, teniendo revelaciones sobre la vida de Jesús. Bueno, pues todas esas alegrías no son nada con lo que tuvo la Virgen en ese momento. Y fíjese que así es el Rosario. O sea, cuando nosotros rezamos el Rosario, participamos de las alegrías de Nuestra Señora. O sea, no es ni un poco aburrido el Rosario, ¿no? No, pero nada. Porque, fíjese, nosotros vamos rezando las Ave Marías y vamos participando de esa alegría de Nuestra Señora. Incluso en los momentos dolorosos, porque está siendo glorificado su Hijo y está siendo cumplida la voluntad del Padre. Exactamente. Y por ahí, por ese sufrimiento va a tener los frutos del Espíritu Santo en los pecadores arrepentidos. Entonces, ella siente alegría porque se cumple la voluntad. Sí, claro. El Señor está con ella. Y esto es lo que ocurre con nosotros al rezar el Rosario. El Señor empieza a estar con nosotros. Qué bonito. Como estaba con la Virgen. Ya no estamos solos, ¿no? Sí, claro. Estamos aislados, separados de Dios. Se establece esa relación personal. Un vínculo, ¿no? Con Dios en el Rosario. No es como... Sí, uno puede agarrar la Biblia y leer la Biblia todos los días. Pero no lo hará con María. Sí, también. Entonces, será... Lo entenderá de una manera limitada. Porque no va a tener la misma plenitud de relación con Dios que tiene la Virgen. Al rezar el Rosario, sí. Impresionante. Estamos junto con ella, unidos a Dios. Y participamos de la vida, paso y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De la resurrección también, ¿no? Sí, tal cual. Esa es la gran diferencia de los que quieren ir directo a Dios sin contar con la Virgen. Así es. Les pasa que no tiene el sabor, no tiene la facilidad de algo que ha sido preparado por una madre. ¿Quién sabe mejor que una madre lo que le gusta a un hijo? Las madres que lo están asistiendo saben perfectamente. Saben todo, ¿no? El mejor plato, mejor cocina, así cocinado de esta manera, de aquella y tal cual. Entonces, en el Rosario, claro, en la Biblia lo tenemos en bruto. La materia, digamos, tenemos que meditar, está ahí. Pero cuando rezamos el Rosario, nuestra Señora como que lo sazona, lo prepara. Así como lo prepara de una manera para que lo podamos recibir con más gusto. Más alegría. Y después, nuestra Señora es Madre Jesús, Madre Nuestra. O sea, tenemos un vínculo con nuestro Señor Jesucristo porque es la misma Madre, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exactamente. Entonces, fíjese, ya solo eso en el Ave María. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿no? Es bonito considerar porque una vez que estamos, usted dijo bendita entre todas las mujeres, las palabras de Santa Isabel propiamente, ¿no? Que cuando la Virgen se visita a su prima, Santa Isabel, después del anuncio del ángel de San Gabriel, que le explica que ella estaba esperando a un niño a pesar de la edad, ya lo visita y ahí es cuando nacen, brotan de los labios purísimos de Santa Isabel esas bellas palabras. Exacto. Bendita tú eres entre todas las mujeres. En ese momento, nosotros nos unimos a Santa Isabel para alabar la misericordia de Dios que ha bendecido a la Virgen. Y nos quedamos maravillados por las dos santas. Bueno, Nuestra Señora es incomparable. Bueno, Santa Isabel también una santa de primera categoría porque, como son ambas admirativas, ¿no? Nuestra Señora va a visitarla por el deseo de participar de la alegría de su prima al estar esperando un bebé. Exactamente. Y la otra, Santa Isabel, es quien, llevada por un deseo de gratitud a Dios, da ese elogio maravilloso a la Santísima Virgen. Y que es inspirado por el propio Dios. O sea, porque dice el Evangelio de San Lucas, cuando el saludo de María llegó a Isabel, la criatura saltó de alegría en su vientre. Sí, es verdad. Y entonces ahí es cuando dice, responde al saludo de María, diciéndole, bendita tú eres entre todas las mujeres. Exactamente. Que venga a mí a visitarme la madre de mi Señor. El Espíritu Santo le reveló algo que nadie le podía haber dicho, porque la única que lo sabía era la Virgen María, que ella era la madre de Dios, la madre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo le revela a Santa Isabel eso en ese momento. Impresionante. Sí. Y fíjese, así ocurre en el Rosario con cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo nos va a ir hablando, nos va a ir revelando aspectos de cada misterio que a lo mejor nadie antes había pensado. Porque esos misterios de la vida del Señor tienen profundidades infinitas y toda la humanidad, hasta el fin de los tiempos, nunca va a terminar de descubrir un aspecto nuevo de los misterios. Y ahora que usted dijo, estamos tratando sobre bendita tú eres entre todas las mujeres. Sí. Es bonito considerar lo siguiente, que una vez que tratamos ahora, el Señor está contigo, digamos, como nuestra señora se hizo esposa del Espíritu Santo. Sí. Y normalmente existe una proporción de los esposos, ¿no? ¿No es verdad? Claro. Y entonces, para ser esposo de Dios, tiene que ser la mayor esposa que existiera en la tierra. O sea, no, no, la criatura más elevada que pudiese existir en toda la historia de la humanidad. O sea, no, y elevada a un grado de sobrenatural inimaginable. Ni con Dios fuera de serie. Además, es que, es que lo primero que Dios pensó al crear no fue Adán y Eva y el matrimonio. No, es lo más, lo más importante, lo que a partir de lo cual se entiende todo el resto de la creación. Sí. Entonces, él pensó en esa relación entre nuestra señora y el Espíritu Santo. Impresionante. Porque ella tenía que ser la madre del Salvador. Eso es el centro de la historia. Es lo primero que Dios pensó. Nuestra historia es el centro de todo. Entonces, el propio matrimonio, la institución santa del matrimonio, es una imagen, un reflejo de esa unión entre nuestra señora y el Espíritu Santo. Qué bonito. No al revés. Sí, está claro. Entonces, no decimos que nuestra señora es esposa del Espíritu Santo con una semejanza a lo que existe en el matrimonio. No, no, nada que ver. Claro. El matrimonio es una ligera semejanza de lo que es la relación entre nuestra señora y el Espíritu Santo y que forman uno solo, una sola carne. Entonces, forman una sola carne. En el matrimonio entre nuestra señora y el Espíritu Santo no existe el factor carne. Es un matrimonio virginal. Pero, sí existe el punto unión. Es una unión espiritual. Entonces, nuestra señora y el Espíritu Santo son uno. Qué maravilla. Y uno no puede hacer sin el otro nada. Mire, pues. Claro. Porque Dios quiso así, ¿no? El Espíritu Santo no puede hacer nada. Sí, nuestra señora no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Y es porque Dios quiso así. Es plan de Dios. Es algo maravilloso. Es algo impresionante. Y ahí entendemos por qué bendita entre todas las mujeres. Porque, digamos, es incomparable. Y, ¿qué es ser incomparable? Es que buscamos a alguien que se comparase, pero nos dimos cuenta que no tiene comparación. Claro. Y la obra de los dos, perfecta, arquetípica, ¿cuál fue? La encarnación. O sea, Dios se hace hombre por la unión entre nuestra señora y el Espíritu Santo. Impresionante. Es algo impresionante. Claro. De estar a la altura de eso. Inimagíname más. Bueno, esto es... Bueno, sí. Y eso solo es el misterio de la cruzación. Y aquí a poco entramos en la habitación. Pero eso fue, imagínense. Solo de un misterio del Rosario. Sí. El provecho que sacamos. Imagínense. No, no. De un Ave María. De un Ave María. No hemos empezado a meditar ningún misterio. Exactamente. Eso es lo de la Ave María. Vamos repitiendo. Tiene en sí, cada Ave María tiene toda esa riqueza. Y mucha más. Entonces, imagínense decir que el Rosario es una inutilidad, una pérdida de tiempo. No, claro que no. Pero ahora sí, yo creo que, digamos, después de esa visión... Y no hemos llegado todavía ni a la mitad de la Ave María. Después, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, sí. Entonces, en ese momento que Isabel exclama, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y esa es mi duda. Digamos, ella ya conocía el nombre del hijo, ¿no? No, no, no. Ella dijo, bendito el fruto de tu vientre. Ah, exacto. Jesús. Nosotros lo añadimos en el Ave María. Santa Isabel llegó hasta ahí. Exacto. El nombre se lo tenía que poner San José. Porque era el Papa, ¿no? El Papa adoptivo. Sí, pero el Papa legal. Sí. Y tenía el derecho, realmente, a poner el nombre. Interesante porque el propio Nuestro Señor Jesucristo, un niño, lo llamaba como papá. Y está en la Biblia porque dice cuando el niño Jesús se pierde en el templo y vamos a buscarlo en los San José de Nuestra Sera. Eso tiene que ser otro... Pero eso es un paréntesis, es un paréntesis. Porque si no, hacemos un poco del Rosario. Empezamos a meditar el Rosario según San José. Se puede, se puede. Sí, claro, ¿no? Eso es espectacular. Bueno, te voy a hacer un paréntesis. Y digamos, y Nuestra Sera dice al niño Jesús, es que tu padre y yo estamos buscándote. Claro, sí. Se lo trataban, exactamente. Se lo trataban de padre. Sí, claro. Pero no sé, es un paréntesis. Es que era realmente padre. Sí, claro. Pero padre ilegal. Impresionante. Además que San José tuvo que dar su consentimiento antes porque él ya estaba desposado con Nuestra Señora. Es verdad. No vivían juntos. Sí. Estaba desposado con Nuestra Señora. Un desposorio virginal. Yo creo que los que están escuchando el podcast ya conocen el libro de Monseñor Juan sobre San José, que es extraordinario. Entonces, él dio el consentimiento para que se diera, para que pudiese darse la encarnación del Mesías. Él también tuvo un papel fundamental entonces, ¿no? Exactamente. Si él no hubiera dicho sí, no pudiese darse el anuncio del ángel porque hubiese faltado la figura paterna aquí en la tierra que diese la cobertura legal, social a Nuestra Señora. Y alimentaría al niño Jesús, ¿no? Imagínense. Claro. Sí. Pues bueno. O sea, los misterios tan rosarios son inconmensurables. Y eso, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, nos unimos a Él en su sufrimiento, en sus alegrías, en su gloria, en su apostolado. Sí. En todo, en todo, pasamos a tener una relación personal con Dios. Es que esto no lo puede entender ningún protestante. No, porque no de San Rosario. Exactamente. Y además, en cualquier momento del día, en cualquier, claro, que lo ideal es llegar a ese, lo que usted decía antes, de poder tener el mejor momento del día para rezarlo. Sí. Y organizar la vida en función de ese momento. Sí, claro. Ahí, mira, si hacemos el centro de nuestra vida al rosario, ahí todo se soluciona. Sí. Y eso en la historia se ha demostrado varias veces, ¿no? Tenemos aquí hechos que vamos a contar ahora, como el rosario es la solución de varios problemas. Sí, hasta de la falta de tiempo. Exactamente. Sí, sí. Le voy a contar un hecho. ¿A ver? Al Papa Juan XXIII. Una vez fue a visitar, creo que era el presidente de la República Francesa o algo así. Y entonces él estaba charlando, hablando ahí en Vaticano. Y yo, ¿usted cómo se organiza el día? Porque yo no entiendo cómo usted puede gobernar todo lo que es la iglesia, tal y cual, y todo eso. Y yo no consigo dar abasto con el trabajo que me toca a mí como para gobernar Francia y todo. Bueno, entonces yo le recomiendo, el Papa le dice, yo le recomiendo que usted añada una ocupación más a todas las que usted tiene. Y dice, ¿pero cómo? ¿Una más? Dice, sí. Dice, lo más importante que usted tiene que hacer cada día es rezar el rosario. Interesante. Reza el rosario y ya verá, y a mí me pasa eso. Cuando uno reza el rosario, el día es un caos, una confusión, se me complican las cosas, no consigo organizarme y tal. En cambio, cuando lo rezo, entonces todo el día ya sale ordenado. Impresionante. Sí, impresionante. Y es así, compruébenlo, hagan la prueba. Les desafío. Hagan la prueba. Dice, organizen el día, el mejor momento del día, que puede ser, para cada uno es diferente, ¿no? Porque depende. Dice, hagan eso, recen el rosario. Y usted, si no puede entero, por lo menos una parte. Y ya verá, ya verá como todo el resto del día sale todo así, suave. El rosario es una maravilla que es la solución de cualquier problema. Y sabe que es muy interesante porque a veces cuando sentimos que en nuestra vida, en este Valle de Lágrimas, nos encontramos en un recón sin salida. ¿Y ahora dónde salgo de esta situación? A veces viene una aprobación, por ejemplo, en falta de empleo, falta de trabajo, no sé, peleas entre la familia, discusiones, o a veces hasta cosas peores. El rosario es la mejor solución. Y eso se demuestra en un hecho que le voy a contar, muy interesante, que sucedió en el siglo XVI. Para ser más exacto, en el año 1578. Y vamos a ver cómo el rosario fue la solución de un problema que este sí no tenía solución. Y que sucedió. Era una señora que había hecho un pacto con el demonio. Y eso ahora está así, lleno de gente. Sí, claro. Y se fue en ambares. Gente que hace el pacto con el demonio sin darse cuenta, jugando a la ouija. Exactamente. Hace un pacto con el demonio y queda atado y esclavo del demonio. Y ya no puede resoltarse. Cuente, cuente. El demonio la atormenta después la vida entera. Entonces le va mal en el trabajo, le van mal muchas cosas. Después que usted cuente este hecho del siglo XVI, yo le cuento uno del siglo XXI. Vale, vale, vale. Pero entonces, y esta señora hizo un pacto con el demonio, con sangre y con todo. Firmó, estaba, estaba totalmente, tomó la decisión, la resolución de entregarse el alma al demonio. No, sí, total. Y bueno, pasó el tiempo y esa señora comenzó a sentir muchos tormentos. Ya comenzó a sentir como que las penas del infierno en esta vida. Dijo, no, yo tengo que pedir ayuda. Y aparentemente algo ya sin solución, ¿no? Pero esa señora fue entonces donde un cierto religioso, un sacerdote, y le contó, mire, yo estoy pasando por esta dificultad y ese pacto con el demonio. ¿Qué puedo hacer? Dijo, muy simple. Vaya usted a tal monasterio que se encuentra un religioso que se llama el padre Henri. Es un padre que le va a auxiliar en eso, le va a apoyar, etc. Bueno, entonces la señora fue al monasterio. ¿Pero era de unos monjes en concreto o era sacerdote? Sí, era sacerdote, sí. ¿Sacerdote, pero de una orden religiosa? Sí. Ah, bueno, pero no sé. Y entonces ahí la señora fue, pero el demonio, como no estaba vinculado con esa señora, fue terrible, padre, porque el demonio tomó el aspecto del padre. No. Sí. ¡Wow! No, imagínese, ahí la señora fue, se confesó, ¿no? Se confesó. Sí. Y el padre, que era el demonio, le dijo, tú no tienes solución, tu vida está acabada, ahora vas al infierno, tu alma está en las manos del demonio, ya no tienes vuelta atrás. Y la señora cayó en la trampa del demonio. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a caer? Entonces salió súper agitada, desesperada, sin solución, comenzó a llorar. Dijo, no, voy otra vez donde ese padre. Para explicar, yo creo que no me entendió bien y fue nuevamente. Pues sí. Encuentro, pero sucedió lo mismo. Estaba el demonio ahí. Sí. Para que vean cómo es serio. Sí, sí, sí. Esos juegos que se hacen con el demonio. No, no. No se juega con el demonio. Entonces pasó lo mismo. Dijo, ¿por qué vuelves acá? Ya te dije que no tienes solución. Tu única solución estaba en esperar el tiempo en que te entregarás en las manos del demonio. Sí, ya. O sea, es lo que siempre hace el demonio con el pecador. Quitarle la esperanza de cambiar. Exactamente. Y de librarse. Entonces le hunde en la desesperación. Y todo tiene solución en esta vida desde que se quiera. Todo. Se pide perdón. Sí. Y ayuda a Dios. Pero esta pobre mujer, realmente el demonio tenía mucho poder por hacer eso. ¿Y ella qué hizo? Dijo, yo no voy a rezar a la Santísima Virgen aún. Voy a rezarla a ella para que solucione mi problema. Entonces rezó una ave maría y fue nuevamente. Al monasterio donde estaba el padre. Y ahí sí estaba el padre Angí. Y le contó toda la historia. Dijo, hija mía, no te preocupes. Esto tiene una única solución. Es verdad. ¿Cómo se llama? El rezo del rosario. Dijo, reza el rosario y yo te prometo que la Santísima Virgen te tomará cuenta de tu caso. Y va a resolverlo de la mejor manera posible. Listo. Y ella dice que al comienzo comienza a sentir pereza. Pereza y a veces también malestar de San Rosario. Pero con el tiempo se fue curando. Hasta que en determinado momento el sacerdote se va a dar una misa. Vio místicamente que la Santísima Virgen se aparecía al lado de esta señora. Sí. Y al lado también estaba el demonio con un papel que era el trato, el pacto. Y la Virgen le mandaba y le obligaba, dame ese pacto. Y el demonio tuvo que darle obligado el pacto. La Santísima Virgen lo quemó. Y ahí ella solucionó todo el problema. Me recuerda cuando en la catedral de Notre Dame hay una puerta pequeña, no de las principales de la fachada en París. Sino una que creo que le llaman la puerta de los canónigos. Y en el tímpano de la puerta, como es una puerta gótica, tiene un espacio donde suele haber una escultura, una pintura, un mosaico, representando algo como dedicado a Nuestra Señora o algo de Nuestra Señora. Y está esa escena que aparece Nuestra Señora salvando a uno que fue canónigo de la catedral, Teófilo, que había hecho un pacto con el demonio. Impresionante. Y ella está con una espada, un puñal o algo así, y está rompiendo el pacto, el pergamino que él había firmado con su propia sangre, de entregarse al demonio a cambio de la fama y la riqueza y todo. ¿Sabes que yo encontré esta foto acá? Ah, está ahí en el libro del Monseñor. Bueno, es interesante porque es muy parecido a esto, ¿no? De hecho, claro. Rezando el rosario, Nuestra Señora va y rompe el pacto con el demonio. Así ocurre hoy en día. A mí este caso me pasó en Paraguay. Entonces, o sea, ocurrió conmigo. En el siglo XXI. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Y fue a través de un juego de la ouija en el colegio, un grupo de jóvenes del colegio allí, en una ciudad de Paraguay, se llama Luque. Claro, no voy a decir el nombre de las personas que partieron, pero yo les he conocido. Yo he estado con ellos. Vamos, están todos vivos. Excepto una que, trágicamente, no sobrevivió por el pacto. Porque en el colegio estos jóvenes decidieron hacer la ouija. Entonces, cuando vieron que el vaso se movía, toda la historia, y se llenaron de pánico. Pero ahí entonces el demonio les dice, si no volvéis a hacerlo mañana, ya veréis lo que os va a pasar. El demonio se amenazó. Claro, porque el demonio es así. Es un tirano. Entonces, la persona da un paso y ya lo atrapa. Y ya no puede soltarse. Uy, terrible. Entonces, ellos por miedo, volvían a hacerlo cada día. Un día les dice, ahora yo, había dos chicas en el grupo, ¿no? Y dice, esas dos vírgenes me las tenéis que consagrar a mí. Al demonio. Al demonio. Y entonces, ellos hicieron eso. Y las consagraron a Satanás. A las dos niñas, ¿no? Eran amigas, claro. Y quedaron posesas. Entonces, en determinado momento, claro, ya no se atreven a decir nada, no se atreven a hablar nada. Y dice, el demonio agarra a una de ellas y la lleva al suicidio. Se ahorcó en la casa. ¿Y era una niña? Era una niña de 13 años. Y se ahorcó. Ay, no. Y la otra niña estaba en la casa de sus padres, en otro lugar de Luque. Entonces, se le apareció a la amiga en el momento de la condenación y le dijo que la obligaban a aparecerse a ella para decirle que hiciera todo lo posible para que no fuera el lugar donde ella estaba, que ya no tenía solución. Ahí sí es una solución, ¿no? Ya no había solución porque ya se había matado. Y era lo que el demonio quería. Es lo que quiere hacer con todos, ¿no? Y ellas cayeron en eso. Entonces, estas familias eran totalmente alejadas de la práctica religiosa. Se eran católicas de nombre y nada más. Ya está. Entonces, claro, ahí la niña al ver a la amiga toda condenada y todo lo que... Va corriendo a la madre y le pide ayuda. Papá, mamá, mamá, no sé cuánto. Y ahí entonces se descubre todo. Entonces, el demonio se manifiesta e intenta impedir eso. Ahí fue un año entero de exorcismos. Era un padre exorcista que ya falleció de allí y le desayudó. Pero, ¿qué es lo que les dijo? Fíjese, ¿qué es lo que les dijo? Dice, para librarla, ustedes tienen que rezar el rosario todos los días. Entonces, la familia se reunían todas las tardes con ella. No podían dejarla sola ni un instante. Porque si la dejaban sola, el demonio la mataba. La llevaba al suicidio. Entonces, siempre tenía que ver a alguien de la familia a su lado. Y había momentos que se manifestaba el demonio con una violencia, una cosa tremenda. Entonces, decía, ahí hay que rezar el rosario. Y empezaron a rezar el rosario y el demonio empezaba a insultarles, a decirles de todo. Y cada vez que iban diciendo Ave María se iba quedando con menos fuerza. Y la voz iba quedando más floja. Y al final del rosario estaba... Ya no podía más el demonio. Y ahí se tranquilizaba la pobre niña. Al cabo de un año... Bueno, habría que contar muchas cosas porque fue algo impresionante. Pero quedó libre. Y esa familia rezan el rosario todos los días hasta hoy. Y la vida cambió, ¿no? Totalmente. La familia cambió totalmente. Totalmente. De ser totalmente frieta. Hoy en día hay gente que ha hecho la consagración a la Virgen. Es súper fervorosa. Hacen apostolado. Explican a la gente lo que es el rosario. Impresionante. ¿Y la niña? La patrona de Luque es Nuestra Señora del Rosario. Qué bonito. Pero ¿y la niña, entonces? La niña se recuperó totalmente. Entonces se consagró a la Virgen. Sí, impresionante. ¿Tiene algún otro hecho que suceda en Paraguay así? Bueno, hay un hecho muy antiguo. El que cuenta San Luis Guillén de Monfort aquí, en las obras completas. ¿De Paraguay? Sí, cuenta. Un hecho de Paraguay. Porque en aquella época ya habían empezado las misiones jesuíticas en Paraguay. Y fue un padre jesuita, creo que era francés, que estuvo en Paraguay en las misiones. Y después volvió a Europa, no sé, por salud o qué fuera, volvió. A veces cambiaba, ¿no? Y le contó personalmente a San Luis Guillén de Monfort este hecho. Qué bonito. Es muy bonito, porque es un caso pictórico, porque eran indiecitos que se acababan de bautizar. O sea, hacía muy poco tiempo. Entonces era una familia que, bueno, que estaban, y tenían dos niñas. Y las niñas habían aprendido, en la reducción donde ellos vivían, en el pueblito que habían fundado los jesuitas, habían aprendido a rezar el rosario. Entonces ellas, súper inocentes, tenían seis o siete años, rezaban el rosario todos los días en la puerta de la choza. Todos los días, ¿no? Y un día, de repente, estaban rezando el rosario y aparece una señora. Una señora pasa por allí y tal, le saluda. ¿Qué están haciendo? Ah, qué bueno. Dice, pero, pero, está bien, pero tú me tienes que acompañar hoy. Dice, y agarró a una de ellas. ¿A una? Sí. Y se la llevó. Y se fueron, se fueron andando y después pasa el tiempo, pasa el tiempo y no vuelve. Y los padres le preguntan a la otra, ¿qué pasó? No, vino una señora, nos saludó y tal, y dijo que se tenía que llevar a fulanita. Y se la llevó. Y tres días desaparecida. Y los padres esperados, ¿no? Y los padres jesuitas, pues, ¿qué habrá pasado, Dios mío? Y que, pues, al cabo de los tres días aparece la niña con un traje maravilloso, lindísimo. Imagínense los pobres trajes que tenían, ¿no? Ellos mismos tejían sus telas y todo, pero era muy poca cosa. Y radiante de felicidad. Y los padres le preguntan, pero, ¿y qué pasó contigo? Dice, ah, esa señora me llevó a un lugar maravilloso. Y me dio unas comidas riquísimas, ¿no? Pobre indiano, nunca había comido. Y además me dio a un niño, un niño chiquito. Dice, me lo dio y yo lo tenía en brazos y le daba muchos besos porque era un niño precioso, precioso, precioso. Dice, y después de todo eso, pues, me dijo que ya era la hora de volver a casa. Ella lo quería. Y me trajo. Y aquí estoy, dice. Que había sido nuestra señora. Qué bonito. Que atraída por la inocencia de la oración de estas niñas, que había querido, sobre todo de ella, que era la más fervorosa, la que llevaba. Siempre hay alguien que tiene que llevar la voz cantante en casa. No, tiene que decir, vamos a rezar el rosario. Ah, no, no sé cuánto, no quiero. No, piense que de repente nuestra señora viene y le lleva a experimentar. El más fervoroso, ¿no? Experimentar ya aquí en la tierra los gozos que vamos a tener en el cielo. Está maravilloso. Y siempre los más fervorosos son los más beneficiados, ¿no? Hasta con los tres pastorcitos que eran santos y rezaban el rosario, ¿no? Pero, digamos, considerando a los tres, Lucía tenía el privilegio de ver, hablar y escuchar a la Santísima Virgen, ¿no? Exactamente. Ahora ya los otros dos no. Jacinta veía y escuchaba a nuestra señora, pero no podía hablarla. No conseguía decirlo. ¿Y Francisco? Y Francisco solamente veía a nuestra señora. Y es curioso porque ambos, los tres rezaban el rosario, los tres. Pero, digamos, Lucía era la más fervorosa. Exacto. Jacinta era fervorosa también, pero... Pero era más chica, no entendía tanto. Ahora Francisco... Francisco era el que no quería rezar el rosario, porque decía que era muy largo. Dicen que en el comienzo cuando él rezaba, no era Ave María, Santa María, San María, Santa María. No, él decía, sí, vamos a rezarlo, pero a mi manera. Entonces Lucía cuenta eso en las memorias, ¿no? Entonces, claro, en un instante, 30 segundos, habían rezado un rosario y decía, y ahora vamos a jugar. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Claro. Que fue el menos privilegiado de los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Y en una ocasión, jugando al escondite, se le apareció el demonio. ¿A Francisco? A Francisco. Sí. Y está el lugar. Muy poca gente lo conoce en Fátima. ¿Usted estuvo allí? Sí, yo estuve. Sí, sí. Está el lugar. Cerca del lugar donde se les aparecía el ángel, que les dio la comunión y todo eso. Bueno, pues bajando por el otro lado del cerro, del cerrito, son unas piedras, rocas, unas rocas grandes, erosionadas por el agua. Y hay una que tiene un agujero, directamente es un agujero profundo y él quiso meterse ahí. Cuando se fue a meter ahí a esconderse, ahí le apareció el depone. Uy, no. Así dice que se pegó un bote que salió volando. Y el demonio quería asustarlas para que cuando se les apareciera el ángel, ellos tuvieran miedo. No. Y no aceptaran. Porque junto a Francisco, Jacinta y Lucía, había más niños. ¿Ah, sí? Esto antes de las apariciones. ¿Y más niños vieron o no los otros? No. Vieron al primer ángel, sí. Pero los otros niños se asustaron y se fueron. Y solo se quedaron ellos tres. Es muy interesante. Para ver lo que dice. Es que el que reza con más fervor y tal cual, tiene la posibilidad de tener una relación personal, dice, con Dios, con Nuestra Señora, más intensa que el que reza poco o reza mal. Y después el demonio teme más a aquel que está más soñado a la Virgen que él. Sí, sí, sí. Y además ataca más al que es más fervoroso. Sí. Ya sea directamente o a través de otros. Como le pasaba a Lucía, por ejemplo, con su mamá. Con él fue la mayor opositora de las apariciones de Fátima. La que estuvo a punto de hacer que no se volviera a aparecer más la Virgen. La mamá de Lucía. Porque le pegaba. Uy, no. Le decía, eres una mentirosa y nos estás dejando como mentiroso delante de todo el pueblo. Y le sacudía. Y tanto fue así, tanto le desanimó y le decía que era una mentirosa, una mentirosa, que ella llegó a pensar que realmente se lo había imaginado. Y entonces la pobre llegó a la aparición de, creo que fue la de Julia, ¿no? Y ella no quería ir. Ella fue en mayo, junio, en julio y ella no quería ir. Y los primitos fueron a buscar la casa. Lucía, si tú no vienes, no hacemos nada, porque tú eres la que hablas con ella. Tú tienes que venir y tal. Y ella, no, pero mi mamá. Y en el último momento, ahí fue. Pero fue la batalla, ¿no? La batalla, exactamente. El demonio no pudo asustar directamente. Y todo eso. Entonces fue a través de la mamá. Al mes siguiente, en agosto, lo secuestró el alcalde de Uren. Lo secuestró a los niños, para que no fueran. Uy, no. Y Nuestra Señora aparecía cuando estaban rezando el rosario. Y ella se decía que era la Señora del Rosario, ¿no? Pero se lo dijo el último día. Ah, interesante. El primer día, Lucía le preguntó quién era. Le dijo, te lo diré el último día. Porque no es cualquier cosa. Al decir eso, ella está revelando algo de su propio ser. Impresionante. El nombre representa algo de la propia persona. De lo más profundo de la persona. Y cuando la Virgen dice un nombre o otro nombre, es porque quiere que se le conozca por ese aspecto. Entonces, en Fátima, el último día, le dijo, se presentó así. Yo soy la Señora del Rosario. Impresionante. Para ver la importancia del Rosario en nuestros tiempos. Sí. Que se están realizando las profecías. De Fátima, exactamente. De Fátima. Y dijo, reis en el Rosario todos los días. Para que haya paz, para que acabe la guerra, y para que se conviertan en los pecadores. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí por delante? Bueno, lo veremos después, pero no. Sí. No, pero tiene toda la raza, ¿no? Quien quiera mantenerse fiel en las probaciones, en las tribulaciones que vendrán, ¿no? Las promesías de Fátima. Es rezar el Rosario. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera? Rezar el Rosario y estar unidos a ella, que el demonio se queda apavorado. ¿Seguro? No estoy seguro, ¿eh? ¿Ah, no? No, no. Yo creo que es mejor que leamos la Biblia todos los días. Sí, sí. Porque eso de rezar el Rosario y la Biblia, eso no es de personas de fe madura. No, no. Yo creo que... Bueno, entonces, si quiere comprobarlo, comprobarlo. Nunca escucho eso. A mí me lo dijeron. Yo lo voy a contar después. Me lo digo. ¿Y es mejor rezar el Rosario ahora, que después, en el día del juicio final, no tener cómo rezar el Rosario y la sentencia ya dada? O sea, que hubo gente que fue al juicio y volvió, y contó cosas muy impresionantes sobre el Rosario. A ver, cuéntame dónde terminamos. No, no puede ser. Ahora no puede ser. Tenemos que hacer una pausa. Tengo un cafecito por ahí. Ah, no, que es el final ya. Ah, no, entonces hay que contarlo. No, cuéntale. Será otro. Cuéntale, cuéntale. Bueno, entonces me ha convencido. Yo es que pensé que había otra pausa, pero no, ya se acabó. Entonces vamos a contar. Sí. ¿Qué pasó? Que fue un rey de España. Bueno, de España, de Castilla. Un rey de Castilla. Alfonso VIII de Castilla. Este rey recibió un Rosario. No sé si fue el propio Santo Domingo o un discípulo de Santo Domingo que pasó predicando el Rosario en la corte y tal. Y él dijo, ah, qué bonito. Pero es que lo que le gustó era que era un collar, digamos, una cosa así. Una joya, sí. Una cosa bonita. Es interesante. Entonces, me lo voy a poner en mi traje de rey. Entonces se lo ponía en el cinturón, se ponía el Rosario. Y los cortesanos y la gente del pueblo, al ver al rey con el Rosario, ah, mira, esto es lo que está predicando este fraile y tal. Entonces, si el rey lo reza, vamos a rezarlo nosotros también. Solo porque el rey lo reza, ¿no? Porque lo lleva encima. Ellos supusieron que lo rezaba, pero él no rezaba nada. Él no rezaba ni un Ave María. Y ahí fue que un día, pues, se murió. El rey. El rey, sí. Y no era precisamente un santo, ¿verdad? Entonces se presentó delante de Dios y ahí aparece San Miguel con la balanza, los dos platos, no, a ver, las obras malas, las obras buenas, empiezan a crecer los pecados y el demonio frotándose las manos. Ya me llevo al rey al infierno, ta, ta, ta. Y el lado bueno, nada, ¿no? De repente, nuestra señora se hace presente, agarra el rosario del rey, pero el rey está atorrizado, ¿no? Y lo coloca en la balanza del lado bueno, ¿no? Sí. El rosario que no había rezado nunca. Y ahí... No. Ahí se equilibra todo. Y el demonio empieza a protestar. Y dice, esto no es justo. Y dice, porque él nunca rezó el rosario. Y nuestra señora dice, Pero, porque él lo llevó, muchos rezaron el rosario. Y ese es el valor que compensa todos sus maldades. Entonces, ahora, el Señor le concede tres años más de vida para que pueda compensar todos los rosarios que nos rezaron. Entonces, él devolvió a la vida. Impresionante. Y, claro, tan impresionante que pasó a ser una persona súper devota del rosario y todo. Promulgador del rosario. Sí. Bueno, porque usted sabe todas las indulgencias que el rosario tiene, ¿no? Entonces, el rosario rezado en familia, juntos y tal. Indulgencia plenaria, diaria. Dios mío. O sea, se le quitan todas las penas del purgatorio. Es un tesoro. Rezándolo delante de un sagrario, delante del santísimo, no la capilla. Indulgencia plenaria. ¿El rosario entero o algún? No, no. El misterio del día. Los que tocan el día. Impresionante. Sí. Y la iglesia lo ha ido llenando de indulgencias, de gracias, porque es la oración más importante, señores. Bueno. Y una cosita, me parece muy bonito como, digamos, por más que el rey no tenía la intención de llevarlo para que los otros rezasen, es bonito notar como nosotros no podemos tener vergüenza de llevar el rosario. Claro, no. El propio rosario bendito ya le protege a uno de cantidad de cosas del demonio. Y eso es lo que dice. Y además, nos ayuda a vencer el respeto humano. Si él dice, vuela, no, está llevando el rosario. Sí, es una honra para mí. Claro. Es mi arma, ¿no? Exactamente. No, miren, la prueba, cuántos autos tiene el rosario puesto. A lo mejor no lo rezan nunca, pero por lo menos lo llevan y está bendito. Ahí el demonio ya no se acerca. Ahora tiene que comenzar a rezar. Exactamente. No. Y la gente, la cantidad de gente que lo lleva al cuello y no sabe rezarlo. Hay que enseñarlo. Exactamente. Pero es bueno que lo lleve. Es como tener un arma y no saber usarla, ¿no? Llega la guerra, uy, nunca se puede usarla, ¿no? Claro, exactamente. Qué pena. Bueno, ahora sí, ya se nota a ti. Ha sido muy interesante. No, la idea de nuestra Padre. Podemos terminar con Ave María, agradecer. Claro, vamos, claro que sí. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fue con mucha iglesia que les tuvimos a todos. Deseamos encontrarles a todos ustedes besando el rosario en el corazón y más claro de María. Salve María. Salve María. Salve María.